A la negativa del presidente de no hablar con la ministra Piña, de él no me puedo esperar ninguna otra cosa. Pero de la virtual presidenta electa lo lamento, porque ella en su discurso de triunfo habló de diálogo, habló de escuchar. ¿Qué se puede esperar cualquier mujer de ser escuchada si la presidenta de la corte no es escuchada? Creo que ese tema se tiene que replantear del trato que está recibiendo la ministra presidenta, tanto del presidente actual como de la virtual presidenta electa. Yo creo que tiene mucho que decirle y ojalá escuche a las mujeres, porque la presidenta de la corte no es cualquier mujer, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. El desdén del presidente López Obrador a la ministra presidenta, presidenta de un poder en este país. Le decimos a López Obrador, qué lástima que nunca supo dialogar, qué lástima que rechaza el diálogo con la ministra Piña, qué lástima que demuestra su falta de entendimiento de la pluralidad. A la ministra Piña todo nuestro respeto. Ayer estuve en el foro en Tuxtla Gutiérrez y justamente abordamos el tema de la capacidad. Yo digo que se requiere experiencia, conocimiento, honestidad. Estas tres cosas son un requisito para ser juez. Tú imagínate que un recién terminado estudiante de medicina te operara del corazón sin tener la experiencia necesaria. Hay profesiones donde se requiere la experiencia. En el caso de los jueces es la libertad la que va de por medio. O sea, una sentencia de un juez pues es tu libertad o la cárcel. Y si se equivoca, pues puedes pasar 30 años en la cárcel. El médico pues va de por medio la vida. Entonces, hay ciertas profesiones donde la experiencia sí es necesaria y a mí me parece que en la impartición de justicia es indispensable. Yo no coincido con el presidente de que la experiencia está ligada a la corrupción. Hay otras maneras de evitar la corrupción, castigando la corrupción. Ahí tenemos el caso de sus hijos donde él no acepta que sus hijos son corruptos, pues van a seguir siendo corruptos. Pero quiere ver en el Poder Judicial corrupción en todos. Y yo creo que en el Poder Judicial hay jueces honestos, experimentados y con la capacidad para impartir justicia. Por eso yo manifesté no estar de acuerdo con la elección de jueces por voto popular. Me parece que la carrera judicial es indispensable y la desconfianza que se puede generar en el país a partir de esto es tremenda. Y yo creo que es algo que tendríamos que reflexionar con más tiempo porque va de por medio pues muchísimas cosas. No solo es una reforma al Poder Judicial. El tema del Poder Judicial, la justicia no solo tiene que ver con el Poder Judicial. Obviamente un policía que levanta mal un acta, pues es la base para la condena o no de un delincuente. Ahí está el principio de la justicia. Hablé de la justicia cívica, de los jueces cívicos, la prevención del delito. Hablé de las fiscalías locales y federales. Muchos de los problemas que tenemos es porque las fiscalías están rebasadas, están saturadas, hacen mal su trabajo. Los poderes judiciales estatales, no hablamos de eso. Obviamente estamos hablando del Poder Judicial federal, pero tampoco hablamos de las cárceles, donde se han vuelto hoteles para los delincuentes. Pero también violación de derechos humanos de personas. Necesitamos hablar de una reforma más integral en materia de justicia. Y eso yo lo dejé claro ayer. Respecto a la negativa del presidente de no hablar con la ministra Piña, de él no me puedo esperar ninguna otra cosa. Pero de la virtual presidenta electa lo lamento, porque ella en su discurso de triunfo habló de diálogo, habló de escuchar, ¿qué se puede esperar cualquier mujer de ser escuchada si la presidenta de la corte no es escuchada? Creo que ese tema se tiene que replantear del trato que está recibiendo la ministra presidenta, tanto del presidente actual como de la virtual presidenta electa. Yo creo que tiene mucho que decirle y ojalá escuche a las mujeres, porque la presidenta de la corte no es cualquier mujer, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia que también hizo un diagnóstico en general de la justicia en México y creo que tendría mucho que aportar para esta reforma. Yo celebra que la ministra Piña haya iniciado estos diálogos que cerró en Tlatelolco. A mí me parece que el documento que leyeron es impecable. Lo debería de tomar en cuenta también el Poder Legislativo, pero parece que cada quien está en su carril. Y sí me parece que la virtual presidenta electa pudiera ser ese personaje de conciliación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Qué necesidad de arrancar un nuevo gobierno con la confrontación? Un país que le apuesta a la división, al odio, no sale adelante. ¿Qué necesidad de arrancar un gobierno con tan poca certeza jurídica para los trabajadores, por ejemplo, pero también para los inversionistas y para los ciudadanos y para en general todos de saber que si el juez que te tocó tiene experiencia o no para resolver tu caso? Imagínate si está de por medio tu patrimonio, te puedes quedar en la calle. Imagínate si está de por medio tu libertad. Entonces, sí me parece muy delicado y ojalá nosotros ya nos vamos. Vienen nuevos diputados, nuevos senadores electos. Aquí mi querida Kenia se queda de diputada. Y yo estaré desde la sociedad civil trabajando para también ser un contrapeso a lo que parece ser. Yo esperaría algo distinto. Espero que el primero de octubre tengamos una sorpresa, pero hasta el día de hoy parece ser oídos sordos. Se está dando por hecho que ya tienen la mayoría calificada en el Senado, cosa que no tienen. Entonces, lo primero que vamos a hacer desde la ciudadanía es presionar a todos los senadores de oposición para que no se doble. Sin esos tres votos, Morena no saca esta reforma constitucional. Ese es el primer tema que vamos a hacer. Dos, vamos a seguir peleando la sobrerepresentación. Nosotros estamos convencidos que si sólo sacaron el 54 por ciento de los votos, no pueden tener el 74 por ciento de las curules. Y ese es un tema en el que vamos a estar peleando en los tribunales los próximos días. Yo en lo particular lo tengo impugnado desde que se hizo la alianza, porque ya nos pasó hace seis años. Entonces, todavía hay caminos jurídicos que vamos a seguir dando la pelea, pero lo que digo, que no cante Victoria Morena. No tiene la mayoría calificada en el Senado y si ningún senador de oposición se dobla, esa reforma no pasa. Voy a hacer tres precisiones. Agradeciéndole a Xochitl Galvez por estos meses. Gracias, querida Xochitl. Estamos en casa nuevamente y bueno, cerraremos esta legislatura junto con el coordinador, que ha sido una legislatura compleja. Hemos aguantado las presiones, hemos aguantado incluso la violencia desde el gobierno. Mi querida Xochitl, en tu casa te digo, lo hiciste extraordinariamente bien. Tienes más de 16 y medio millones de mexicanos que votaron por ti. Por cierto, casi 10 millones de esos son panistas. Así es que muchas gracias, es un gusto verte aquí. Aquí nuestro candidato y electo alcalde de Zacatecas, Miguel Ángel Varela, quien por cierto es acompañado también de nuestro futuro diputado federal, Miguel. Muchísimas gracias. Perdón, actual diputado federal, Miguel Torres. Gracias, diputado, por estar aquí. Pero miren, yo quiero responder con la presencia de ellos y de Mireia, nuestra candidata ganadora de Quiroga, el tema del Poder Judicial. Ese es el ejemplo de por qué López Obrador quiere un Poder Judicial subordinado. López Obrador quiere un Poder Judicial en el que él pueda mandar como manda. Con los senadores y los diputados de Morena. Y además en esta irracionalidad quiere trascender. Por eso metió esta iniciativa. Yo diría, lastimando la importancia de tener a una primera mujer en la historia como presidenta de este país. ¿Qué dicen los estándares internacionales? Que por cada 100 mil habitantes debe haber más o menos 65 juzgadores. ¿Saben cuántos hay en México? Cuatro. Entonces, el problema en realidad de falta de justicia es porque el Poder Judicial necesita más presupuesto, más fortalecimiento. Se necesitan 65 y solamente hay cuatro juzgadores en México. Desde aquí le decimos a López Obrador, desde aquí le decimos a Morena. Jueces sin experiencia van a dañar al pueblo de México. Jueces que no tengan la capacidad de entendimiento legal van a dañar en la vida, la libertad y el patrimonio de los mexicanos. Hermanos, esta ocurrencia infame de querer que los jueces no tengan experiencia va a lastimar, por cierto, a los más pobres. No vamos a acompañar esa irresponsabilidad porque lo que México necesita es un Poder Judicial fortalecido. A propósito del desdén del presidente López Obrador a la ministra presidenta, presidenta de un poder en este país, le decimos a López Obrador que lástima que nunca supo dialogar, qué lástima que rechaza el diálogo con la ministra Piña, qué lástima que demuestra su falta de entendimiento de la pluralidad. A la ministra Piña todo nuestro respeto. Por cierto, al ministro Lainez todo nuestro reconocimiento por esa inteligencia que ha vertido en estos días de los foros. Muchas gracias.